Música ¡Horror! Este, este vamos a cuarte Pero ahí va a tres bombas ¡28.000 visitas! ¡Meno, menos, menos! ¡Tiene que ser buenísimo! ¿Otro no? No, muchísimo más que el otro. El otro tenía 14. ¿Visitas? No. Tenía un millón, ¿eh? Tenía 24,1 millones de visitas. Es del juguete. Poppy Playtime. Ese. Ah, vale. Ese sí visitas, pero likes. Likes, no. Likes. Es que es muy mierda porque no se ve una puta. Joder. Es que si un juego no se ve... Es que no... Y si alguien termina, nosotros no lo sabemos, pues seguro. Franco. Está arriba. Franco. Está arriba. Eh, eh, eh. Estoy andando. Estoy andando solo. ¿Aló? Franco. No me pedes. Ah, ah, baby sexy. Es que soy coreano, joder puta. Tío, no entiendo. O sea, ¿se puede? ¿En serio? ¿Y qué hay que hacer aquí? Hola Hola, si se escucha bien, pero... ¿Por qué está ahí dos amigos? No, 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 no ¡Mira la puta! ¡Mira la puta! ¡Mira la puta! Juan Juan Quiero mirar, tío No lo he visto ¡Mi bombella! ¡Mi bombella! ¡Ay puta! ¡Satanos es! ¡Mira arriba a la derecha! ¡Satanos es tu cuerpo! Diosito de mi vida te quiero Diosito de mi vida te queremos, por favor ¡No! ¡Chau! ¡Tu puta! ¡Stop dancing! Estaba bailando Me he puesto a bailar y no se ni como Yo se me ha colocado la boca de acá Tengo miedo Para, para, pausa, pausa, boludo, pausa, pausa, boludo, pausa Te meto un cate, eh Te lo juro por mi abuelo re chingona que te meto un cate en la boca Guapa, 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 guapa Está intentando abrir la puta puerta No miro, miro pa' arriba, diosito Mira arriba a la izquierda Vale Vamos a ir arreglando los... Las puertas, ¿vale? Mira la puta El sonido, tío Es la polla ¿Verdad? Es mí El sonido Es la polla No sé qué está pasando Tengo miedo, Ale ¡Ah! Soy mi hija de la gran puta Tú Maricona de mierda Ven a mí Ven, ven Tóntame ya Ven, ven, eh, parate Ven y ¡Ah! Mira que me lo esperaba Por mongolo Por estar ahí diciendo Ven, ven ¿Qué está ahí? No llores No me llores No me llores, hija No me llores, hija No me llores, hija No, 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 no Mira que no está ahí No me llores No, 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 no Que niña de... Del pojo, yo No, no, no No, no, no No, no, no Tápala Tírala, tírala Tírala al suelo Tírala, tírala al suelo ¡Ah! Mi puta, mi puta No mueres Tírala No, 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 no ¿Qué chico fue? Pégale en bocal la mano ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Tírala al suelo Tírala al suelo Comeme los huevos Mira, comeme los huevos Me ha mandado a tomar por saco, eh No He caído de pie Ha hecho un battle flip challenge Escúcheme, el creador de este juego es Dios Eres Jesucristo Eres Dios Esto da miedo, tío Vale, mira, con el resonancia Parece que estamos de verdad en la casa Tío, qué guapo ¿Hola? Ah, se están buscando cosas que no se me casan Mi huevo Mi huevo Mi huevo de mi cara Es que me va a venir otro escribir ¡Los huevos! Me va a venir Me mata, pero ¿Qué te digo, a saber? ¿Es tú que he hecho así? He hecho así Vale Ok, bro Está guapo Pero, ¿sabes por qué? Porque esto se juega en VR, Richard Y esto no veía Y un grupo ¿Eh? ¿Es un niño? Ya, con esto ha sido el eco Y tú Hola, chau, chau Hola Y aquí, escucha a la tía Y tú, y tú Y tú Y tú Chacaste, hijo de puta Eh, tío, los jugadores ¿Estáis? Yo me voy a hacer un video ¿Cómo puedo hacer esto en un juego? ¿Cómo puedo hacer esto en un video? ¿Ya, eh? No sé, es un tío Una mujer es un trapo Es una mujer con la cara Es que se pone Mira, me vas a comer los huevos por abajo el culo, ¿vale? Yo no sé cómo está el video Hostia ¡Mira! ¡Qué guapo! Espérate Ah, tienes que comprar Bien Hostia, no, son juegos Ah, no A ver, esta Hostia ¡Ah! Este lo quiero jugar yo, tío Hola ¿Hola? Hola ¿Hay alguien aquí? Yo creo que hay una Me voy a meter en el papel, ¿vale? ¿Qué, qué? ¡Pete! ¡Tu puta madre! La tuya, gilipollas ¡Pete! No significa eso Podemos coger cosas Vale Vale, no Un momento ¿Por qué no estoy en el papel? Esto es un tío de algún lado Sí Las tres de la mañana Perfecto Bueno, chavales, estamos Ale, joder, tengo miedo ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? No, no No sé si puedo tomar Aquí como Ahí Y Mira tú, gilipollas Tú ves una cosa La próxima vez Te hago ¡Pimba! En la boca Acabo de ver un tío pasando por ahí No, en la lámpa Vale No sé cómo Que estamos viendo la lámpa En la lámpa No, 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 eh No, no, no Yo, gilipollas No, no, no Tú ¿Qué va a pasar? No, ahí Maestro No, no, no No, no, no Te meto El dedo en el ojo Cómo me tocas los cojones Te hago pimba, pimba Pim, 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 pim Vale No, eh Cuidado conmigo ¿Qué ha hecho? Bueno, que lo ha hecho todo ¿Hola? ¿Hay alguien en esta casa? Vale ¿Vos salís de aquí? ¿Vos salís? Creo que no Una bici Oh my Bajo no Tío, en estas situaciones Yo si sería Pondría un skimmer aquí atrás Porque sé que más de uno Se habrá girado Pero Lo cual puede No, no me vuelvo Y que te mire Te acabe Como que te da Te cae Y te cierre Tienes que jugar los tíos ¿Sabes? O sea Eso me gusta a mí más Ya Pero bueno Eso es Vale ¿Y esta es la casa? ¿Por qué no nos ha salido la mujer? ¿En este momento? Porque a lo mejor Es la introducción Porque has visto que han salido las letras Y pues obviamente no No, no sale A lo mejor ahora Voy a comer un dorito Porque es que creo que me voy a morir Te querías picante Cómete un chile Joder No puedes hacer un chile Tengo agua Voy a comer un poquito ¿Dónde está la agua? Ahí al rango Es que no quiero Yo no me voy a cortar nada Dame el agua Es que son dos horas de juego No, la hora no Son veinti y algo de minuto En la otra Y lo que suena aquí Que son cuarenta y años En una hora Pero en una hora En un temple En una hora de temple Vale Tranquilo Juan José Ahora vamos Vamos a abrir la puerta Ay no ¿Sabes a qué me suena esto? Al juego este que va a ser La casa Cruzas por un pasillo Una puerta Vuelves a estar en la misma casa Pero cada vez más jodida Más jodida Más jodida Más jodida Pero juegas Rubius Vale voy a bajar esto Ay No me acuerdo esto ¿Me puedo agachar? Mira Esquivo tus mamadas Esquivo tus mamadas Esquivo tus mamadas Así que no es hasta ahí Y no en la segunda ronda ¿Qué pasa? No puedo pasar Si te acercas Raúl Dime Acabo de mover un maniquí Tú ¿Qué hiciste? ¿Te acabo de mover un maniquí? Sí Tú Marito No 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 Con los maniquí Yo me da un cago Me voy a ir más Me voy a ir más Un chino Que me pongo cachondo Hasta con los maniquí De chino Este cutetito que te follo Sí se ha movido Porque ahí no estaba La puta madre Tus muertos Hija de puta Hija de puta Hija de puta Me cago en tu raza Y en tu madre malparía La puta puerta Yo tengo miedo a girarme Te lo juro Juan José Tranquilísimo Vamos a ganar Vamos a cargar Te acabo de atravesar el culo Pero si te mueve Si te mueve Es que estaba aquí Estaba aquí O sea Literalmente Estaba aquí Y ha cogido Y ha hecho Claro Digo no A lo mejor Cuando me he pasado otra vez Porque mueve solo No, no, no Así o cuando tú Has pasado el pasillo Te tengo en la mira Hijo de puta Te tengo en la mira Te lo juro Por mi abuelo Acaba de sonar Una puta puerta ¿Qué es la puta puta madre? Aquí se ha abierto La puerta Boludo Lo guapo sería Lo guapo Lo guapo ahora sería Que viviese corriendo Que viviese corriendo Hacia nosotros No, tío ¡Espit! 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 ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Este genio que acaba de pasar Que se le ha puesto El maniquí En este lado Tu puta madre Tu puta madre Esto está Me está Me está Me estoy cagando No vas a dormir No vas a dormir Esta tía va a salir Del tele ¿Por qué? No sé El tele esta noche Yo me voy a cagar Por si Cuando yo escuché ¡Ah! A chupar la puta Gorda ¿Cuál interna quiero? Mierda ¡No te tienes que comprar Una interna! ¡No tengo dinero Para la interna! No tengo dinero Para la interna La puta ¿Esto qué es? ¡No tengo dinero Para eso La puta! No tengo dinero Pelotudo ¡Ah! Vale, 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 vale Esto se va a ir A correr puta A correr A correr Y es que si Es que si Encima Me necesitas dinero Para una linterna ¡Tú! Este Se va Marica 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 Se va a mover otra vez Te doy con el teléfono En la Puta cara Te lo juro Por mi abuelo Se va a mover Tío Se va a mover Se va a mover Mira Te lo juro Como te muevas Como te muevas Te hago Placa 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 ¿Te hago una paja? ¿Te puedo hacer una paja? No, no No digas que la cosa Que les puedo dar Es que Estarás feliz A correr Puta Guarra Hija de la Grandísima Pum Pum ¿Es cuando has hecho? ¡Ah! No, no Porque entonces Ya cuando muero Me llevo aquí Me llevo un infarto aquí No, no, no vale No estoy mirando, eh, no estoy mirando Mira, 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 mira la pantalla Estoy mirando la pantalla, estoy cagado, eh Ha desaparecido el pudo maniquí No, está ahí, te pierdo el brazo Tengo miedo, no sé qué hay que hacer Yo no estoy patrocinco, eh No estoy patrocinco No estoy picando, ¿qué es? No, no sé, el... La cara me abrió la cosa Ya, ya, pero literalmente, o sea ¿Has escuchado lo que te he dicho? Tío, me cagó, me cagó Yo no me he jugado más Vale, tú no estás jugando, estás mirando Pero si tú eres el que quiere jugar también Pero es que a mí me estresa... Ah, corre Dime que no hay un bebé en el baño Un puto peto en el baño porque te escribí una puta referencia De que cagas Corre, guarra, corre, corre No, no, la caja de mu... Un momento, un momento ¿No quiere decir que todos los bichos que hemos visto al principio que había que pagar por ellos? Todos te van a aparecer Todos te van a aparecer Porque como me aparezca el chupi ya es que me amore Es que montar el triciclo en el salón Hostia, el triciclo ¿Tú no te estás dando cuenta que se ha movido la puñetera caja de música? Te vas a poner el crimen en la cara, ¿no? Vámonos, 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 vámonos Vámonos O sea, no te pueden matar No te pueden matar, esto es más mío Espérate, espérate Yo sé que no te pueden matar Pero joder, que te venga un tío corriendo de la nada Me cago en mi puta madre Claro, sí, es que hemos pasado Hemos vuelto para atrás Ha vuelto a abrir Está movido el maniquí Voy a llamar el mismo, a ver, tío Mamá Mamá ¿Qué hora, amor? ¿A qué hora? Yo he salido a las seis y pico de mi casa, ¿eh? Claro, claro ¿He salido a las seis y media? ¿Qué hora, amor? Ya, no sé Por eso, a las nueve ¿A las nueve? No, a las ocho y media Mamá, a las ocho y media, no Que, que Joder Por favor Ayer me vine a las nueve y no paso nada Estoy aquí en casa de Ale con él, mira De verdad, mira, espérate Sí, estoy aquí, yo Mira, coge la cámara, anda Estamos jugando Espérate Joder, miedo, a ver para qué te agotas Estamos aquí jugando, mira Estamos Dios mío, nos hemos cagado cinco veces Qué miedo Los juegos de esto, miedo Que está guapito Ah, entiende la luz un momento, vale Bueno, luz ¿Entiende la luz? Cuarto gamer PC, mira Y tengo un micrófono aquí Bastante guapo Digo que te va a cargar a la gente Está guapo Mira No, no va a escucharlo Por eso mamá Déjame un rato más Por favor Que estamos aquí El ratito de terminar Y yo así no sé cuánto le queda La verdad Vale Yo te prometo que si tú me dejas hasta las nueve en punto Yo siempre voy a llegar en casa Mamá Venga Vale Venga Adiós Tomad por culo, apaga la luz Madre mía Después de esto nos vamos a tomar un puto cigarrito Porque es que me está dando putos ataques cardíacos Tío, pero es que Pay to win la puta madre ¿Por qué tengo que pagar por una puta lanterna? Hombre, pay to win no Porque simplemente ¿Qué hace la lanterna? Porque el cuarto no está hasta los clubes ¿Sabes? ¿Para qué coño hablas? ¿Para qué coño? No, si eso estaba igual No Está solamente un cachito Vale Vamos a intentar hablar Vale Ya voy a hablar Vamos a intentar hablar Te voy a chupar el pito Pensé que te iba a atacar Yo también Pero Pero me ha cagado igual Te pido Te meto con A que te meto, gilipollas Ven, acércate Ven Te hago traca Traca Pero es que yo sí Yo sé que ese bicho me va a hacer algo Yo le pego Te acabo de Vale Vale Nos van a oler Señores Señores Si se Se está acercando Tío Es que Con el ¿Por qué mueve? ¿Por qué mueve así en la cabeza? ¿Por qué mueve así en la cabeza? Hola Juan Carmen Protégeme Juan Si te he hecho una paja antes Protégeme Qué culito Azúcar Chiquito Que sea mujer en la política Que pueda hacer lo que quiera Hola Mira Soy mujer y encima coreana No hombre Yo creo que Sabes que vamos a tener que hacer Entrar Ahí Vamos a tener que entrar por cojones Porque el It de los cojones Me está mirando con ojos De violador Machista Opresor Y esta me quiere follar el culo Por favor Corre güey No me te lavo aquí Dejartar en la boca Maricona No tío No No se va a reventar Se va a reventar Me va a reventar El culo No te pueden matar No te pueden matar Tú tienes un cerca de eso Que solamente te van a asistar Vámonos a la verga Güey Güey Putada Vámonos Cabrón Destivo tus mamadas Destivo tus mamadas Quiero de venir Para Quiero de venir quieres ただ Quiero de venir Quiero de venir Primeras Rampa Yo quiero te ir Tranquilo 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 No pasa nada ¡au electricity! No me quiero girar, abre la puta puerta Abre la puta puerta Me duele la puta carganta ¿Dónde está el puta palacio? Iba a ser divertido, dijeron Juega, juega, es un poco de juego de miedo Te quiero ir, te quiero ir A mi te lo llevo a correr, hue puta barita Dios mío, no, no, una asquilla, tío No No me duele nada Hay un puto tío ahí Hay un puto tío ahí Cojo el puto teléfono y te lo engancho en la boca, gilipollas Me cago en todos los muertos Perdón, perdón, perdón A ver, uno me tiene que evitar ¿Qué coño? Y pones Me escondo debajo de ella Gilipollas, gilipollas, gilipollas Me llevo el móvil conmigo, es mi cuanteleto Hago así y te doy con el móvil Te doy con el puto móvil en la cabeza Es que te ha dicho corre Me estoy viendo que no te pueden matar Me van a dar un screamer Me van a dar un screamer No mires pa' atrás No mires pa' atrás No mires pa' atrás No mires pa' atrás Me cago en la pelota, yo Me cago en la pelota Una puta pelota, hermano Nos hemos cagado con una pelota No nos da vergüenza No, tío, no No, tío, no, porque O sea, no te lo esperas Que te tiren una puta pelota a la cara Vale, yo pensaba, digo No, tío, a lo mejor tienes razón Que tienes que meter en el cuarto Y no te comes el screamer La mierda Me he comido doble screamer Ha hecho, el payaso ha hecho Ah, o tepe El payaso ha hecho Ja, ja Cagaste My name is Jeff Hostia, tienes que meter My name is Jeff En qué momento Cuando aparece el payaso My name is Jeff My name is Jeff My name is Jeff Es que ya tengo miedo, tío No, mira Es que Este cuarto es seguro Bien iluminado Yo creo que sí podríamos dormir aquí Mira, esto es como una cama No sé por qué es tan negro Vale, parece que han cagado aquí Una alfombra Pero Oye ¿Qué se puede vivir? A tomar por culo ¿Qué pasa? Termina una termina aquí Ya no está El puto payaso No está El puto payaso El puto payaso Quería decir Tú dame por qué hago así Porque quiero Quiero darle Quiero darle Quiero, quiero Cuidado Cuidado Imagínate esto Con una pantalla Que es muy grande Cagas Es que digo Si, bien interactivo En VR Te sale el muñeco Y le das a tu compañero Y se pone Y se pone el pato ¿Qué hacemos, Alex? ¿Damos media vuelta O vamos para adelante? Es que es solo con tuto Pero Dios Es que yo tampoco sé Lo que le quedará a fuego Tío Ahí Alguien ahí Ahí el buey A mí no sé Cómo está Ahí está El plantar No está el manitilo ¿Sabes, no? Ya, ya, ya Eso es lo que te quería decir No, no Rojo Porque Con lo que me gusta A mí el morado De vegeta, tío Rojo ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Bien Dando ambiencia Con color ¿Por qué te crees que no fue todo? Pues mira, míralo A la de tres Corremos para adelante Sin mirar atrás ¿Vale? Venga 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 Una Dos Y tres A chuparla, broder Y tres, y tres Yo pasé con diez Matemáticas Matemáticas No puede, no puede pasar No puede pasar No puedo, no puedo No puedo ¿Por qué me haces esto, boludo? ¿Por qué? Esto no acaba, tío No siento Ya no he comido Choco creepy Perdón por haberte robado Choco creepy Ya no te pido más Por favor, señor No me hagas daño Ay, señor Por favor Señor, por favor Por favor, señor Por favor Por favor, señor Vamos a quedarnos callados ¿Vale? Me cago en la pelota Me cago en la pelota Se ha pagado la luz Ay No me cago en la pelota 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 ¿Y ahora qué hago? Yo creo que hay que hacer No me equivoco. No. Espeito. Te lo dije. Es que es que es que... No me acuerdo de que... En cuanto me acerque y empiece a llorar... Cagaba. Está la puerta abierta a cerrar. Está abierta a cerrar. Está abierta a cerrar. ¿Por qué? No puedo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me atacaste! La madre. La madre. La madre, la madre, la madre. La madre, la madre. La madre, la madre. ¡Ven la foto que me he echado! Es que era exactamente igual que... ...el juego. Es que como viste en el puerto valiente... ...que estás al pecho, te viene la madre, tío. ¿Era por aquí en esto? No. ¿Aguile a alguien? Me pongo bajo el agua, ah gilipollas, no me puedes beber. ¿Qué ha pasado? ¿Está en un lado? Sí. ¿Aquí es agua? Hombre, este quedábamos dos ángeles. ¿Cómo empiezas? Ah, porque están en un desfile en un desfile en un desfile en un desfile. ¡Ah, madrita! ¡No me ha hecho todo por tu lado! Corre, 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 no te pagues. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy, qué hago? ¿Hola? Te voy a echar una foto, ¿vale, Juan? Tomar por culo. Me ha abierto la foto, no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, pero hemos pasado. Joder, dime que se acaba ya el juego, tío, no puedo, eh. Estoy, estoy fatal. ¡Puta madre! Estoy fatal, tío. ¿Qué, qué, qué, qué me subo por las paredes? Ya, qué puta tensión. Pero, ahí se está... No, tengo... No me puedes ver. Tengo el agujero del culo. ¡Claro, ahí cerrado! Tengo apretado, yo tengo las cachas apretadas porque que no, yo, que no. Este tío, de verdad, Lucifer Art, eres la polla, tío, de verdad, eres el mejor. No, esto no acaba. Mira, tío, ya, a chuparla, ya me voy a tomar por culo. Una vez más. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras cuando quieras. Ya lo sé, me suba los cojones en la pelota. Cómemelo. Surprise, motherfucker. Lo sabía, sabía que me ibas a atacar. Sabía que me ibas a atacar. Sabía que me ibas a atacar. Lo sabía. Eh, ¿hola? Sabía, hijo de puta. Va a aparecer a... El tío llorando. La puta, me voy a caer, la puta madre. Ya ha terminado. Por Dios. Tío, eres dios. Eres dios. Joder. Es un bicho, dos o tres mapas. Y estoy de la hostia, tío. No escuchas mierda, tío. Es que me encanta la referencia del peto en el baño. Vale, este es el bicho y el que te puede comprar esta mierda ahí con ese peto. Qué guapo, tío. Qué pedazo de referencia. No me ha gustado. Invention Usant Bui. Ah, vale. Puedes comprar el mapa. Y comprar el... ¿Cómo decirlo? El... El lavabo con el bebés. Para ponerlo en un mapa. Jack se llama. Jack. Jack to the box. Ah. New room. Chavales. Para otra ocasión. Para otra ocasión. Para otra ocasión. ¿Puedes guardarlo? Silent. ¿Qué se llama? Silent. Origen. Origen. El origen del mal. Vale. Dale a la estrellita. Dale. Le has puesto un favorito. Ya. Cuando quieras. Nos vamos a favoritos. Ah. Ya da un like, tío. Dale un like. No. Ahí. Like. Eh. Favorito. Y... Esto para añadir este mapa. Y suscribirme al chaval. Es la otra, ¿no? Si quiero más, comentar. Vamos a sentarme algo. Dale. Dale. No. Dale. A ver. Tienes. Tienes. Vamos a comentarle. Tiene la cola. Yo. Tienes. 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 No. Dale. Eh. Con nada, tío. Nos decidimos con una fotito. Si, una fotito, eh. Venga, una fotito aquí con mi cara, tío. Y lo hemos pasado, eh, como campeones. Cagao. Cagao, tío. Que te vienes a cagar. Si fuera la vida real, el fantasma iba pasando la otra mía. De la mierda que viene faltando, eh. Oye, ¿cómo guardas las fotos? ¿Dónde las guardas, mejor dicho? ¿Cómo se va a tirar las fotos? Pero. Pero, yo quiero guardarla, ¿verdad? Porque. Es que, ah. Porque se puede guardar, vea. Yo creo que aquí. Eh. Por. Par, par. Par, par. Par. a lo mejor en la habitación bueno, qué pena porque si no ya le cogeré yo una captura para poner las cosas o con uno de los bichos o con los tres pero los tres no están poniendo las tres ya veré, ya lo veré ya lo veré el Haga de click-through y que vamos al cuarto ya y ya no estoy viendo ah no, no vale, vale, vale no, tícha, 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 tícha no, tícha, 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 tícha ¿no? no 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 ¿Puedo dejar el audio? ¿Rubo? 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 Ok Vale, vamos a llegar a la habitación y nos vamos a despedir por aquí Estamos tenso, tenso Tus muertos ¿Tú sabes a qué se parece la musiquita esta? Error 505 Bueno, chavales Chavales, tu gatita Hot69 se despide Nos despedimos con un besito Para todos ustedes Vale Y como estamos en Latinoamérica, pues Que os follen Bueno, eso es todo Nos vemos en otro video Suscribiros para si queréis ver la segunda parte de esta mierda O lo haremos en directo lo más seguro Este viernes nos vemos en directo en Twitch ¿Vale? Que mi canal de Twitch lo tenéis en el canal Pasad por ahí Todo perfecto Así que Hasta la próxima Chao Gestión de ti S� boys Música 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 Gracias por ver el video.